En una ceremonia realizada en el patio de honor ante las autoridades encabezadas por la gobernadora de Colchagua, Aiza Cataldo, el comandante de la segunda división de ejército, general Guillermo Castro Muñoz, el alcalde Juan Pablo Molina y autoridades militares y civiles, asumió en mando del regimiento número 19 de Colchagua el coronel de ejército Oscar Rodríguez, quien anteriormente cumplió misiones en el extranjero, Haití, y al momento de ser designado en su nuevo cargo, se desempeñaba como jefe de operaciones de paz del comando de operaciones terrestres en Concepción. Posterior a la lectura del decreto de nombramiento, el coronel Oscar Rodríguez asumió al mando de la unidad que hasta ese momento era liderada por el coronel Rodolfo Varas Mujica, quien fue trasladado a la ciudad de Quique. Bueno, mi misión es ser comandante del regimiento de infantería número 19 de Colchagua, fui designado por el comandante en jefe para esta actividad y función, fundamentalmente porque yo era el jefe del departamento de operaciones de paz, del comando de operaciones terrestres, y esa va a ser una tarea que este regimiento asume a partir de ahora, que es el entrenamiento de las operaciones internacionales para el ejército de Chile, para la componente ejército. Posteriormente se realizó el cambio de Gallardete de mando al saliente coronel Varas, entregado por el segundo comandante de la unidad, Mayor Pedro Romero, simbolizando el mando en la unidad. Cabe destacar que el regimiento Colchagua asumirá una nueva tarea militar, que consiste en la formación y entrenamiento del personal destinado a misiones de paz en el extranjero. A contar, este 15 de diciembre le corresponde despachar la compañía de ingenieros que se va a Haití, y en enero despachar el batallón Chile de San Fernando al mismo país. Acerca de la inversión en la unidad, cabe mencionar que hay un proyecto en el comando de infraestructura del ejército, el cual tiene que ver con acondicionar al regimiento para esta nueva tarea, lo que significa modificar cuadras, construir nuevas instalaciones. Por lo tanto, el regimiento no pierde su condición como tal, y pasará a ser además un centro de entrenamiento de actividades internacionales y de soldados profesionales, no cambiando su nombre y solo se modificará su estructura. Es regimiento, el regimiento no cambia, no cambia su nombre, solamente se modifica su estructura. El regimiento sigue siendo el regimiento Infantería 19 Colchagua, que ustedes conocen y que tiene las glorias alcanzadas hasta la fecha, al que se le agrega para potenciarlo, la intención es potenciar este regimiento, con un centro de entrenamiento de actividades internacionales y de soldados profesionales. Además, en el campo de instrucción militar La Ramada, se habilitarán las canchas que se requieren para realizar el entrenamiento internacional. También se harán el entrenamiento de una fuerza internacional compuesta por 130 hombres, de todo el cono sur y norte de América, tras una solicitud que el comando sur del ejército de Estados Unidos le hizo al comandante del ejército de Chile, Óscar Insurieta Ferrer, actividad que se realizará en la ciudad de San Fernando. Y vamos a implementar el campo militar La Ramada, para ahí diseñar las canchas de entrenamiento que las operaciones internacionales hoy día requieren. Una de las primeras misiones que va a tener este regimiento, aparte del entrenamiento del batallón Chile y la compañía de ingenieros que van a Haití y los contingentes de Bosnia y Chipre, es que vamos a participar y vamos a realizar el entrenamiento de una fuerza internacional compuesta de alrededor de 130 hombres de toda Sudamérica y América, porque esto incluye Canadá y Estados Unidos, a través de una solicitud que el comando sur del ejército de los Estados Unidos le hizo al comandante en jefe del ejército. La emotiva ceremonia del cambio de mando finalizó con el desfile de la unidad al mando del coronel Óscar Rodríguez. Posteriormente, el nuevo comandante recibió el saludo a todos los asistentes, culminando la actividad con un vino de honor en el casino de subiciales de la unidad militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!